¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un video más de SmyClean en Business, el canal donde puedes aprender acerca de cómo crecer tu negocio, de limpieza, jardinería, etc. de servicios, especialmente, claro, de limpieza. Escucha, ¿cómo puedes hacerle para que tu negocio aparezca en Google Maps? ¿Cómo puedes hacerle para que tu negocio, cuando alguien google, aparezca? Para que aparezca y él por medio del mapa los mande a tu locación o al menos que sepan en qué área ofrece estos servicios. El día de hoy vamos a estar hablando del tema, así es que si no te lo quieres perder, no te muevas porque a continuación vamos a hablar de eso. Pues, ¿qué te parece? Iniciamos. Lo que vamos a hacer es, te voy a mostrar directamente en la pantalla, te voy a mostrar los pasos tan sencillos que puedes hacer para registrarte en Google My Business. Y de esa manera, lograr que aparezca, que tu negocio aparezca cuando alguien lo busque en Google Maps. Lo primero que vamos a hacer es muy simple. Vamos a ir a Google My Business, ¿ok? Vamos a ir a Google My Business. Una vez que entremos ahí, obviamente, el sistema, aquí no lo va a dar a primera lista, si no, no te preocupes. Si no ves que dice Google My Business, pues lo vas a encontrar directamente en Google Business Profile. Cuando estemos aquí, lo que vamos a empezar a hacer, lo primero que yo te recomiendo es que, obviamente, hagas signing para que todo se registre debajo de la cuenta en la que estás trabajando. Recuerda, cuando tú trabajas bajo tu cuenta de Gmail, automáticamente esa cuenta donde lo registres es la cuenta que va a quedar como administradora, la cuenta que va a administrar ese negocio. Si en el futuro lo quieres cambiar, eso no es ningún problema. Vamos a buscar un ejemplo. Mi negocio se llama Sergio's Cleaning Business. Un ejemplo, ¿ok? Sergio's Cleaning Business. Lo que puedo ver aquí es que mi negocio todavía no está en Google. Sergio's Cleaning Business. Y aclaro, es ficticio, es fake. Solamente con propósito de educación para poderles enseñar. Entonces, ya puedo ver que Sergio's Cleaning Business no aparece. Lo que voy a hacer, voy a hacer clic sobre el nombre que está ahí y automáticamente Google va a empezar a ayudarme a dar el proceso para poderlo registrar. Me voy a asegurar de que todo se escriba correctamente. Lo único que voy a hacer es hacerle un cambio, asegurarme que sea con mayúsculas. Sergio's Cleaning Business. Sergio's Cleaning Business. Me aseguro que todo esté correcto. Lo confirmamos. Lo siguiente es hay que confirmar la categoría. La categoría es muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente la categoría va a ampliar las probabilidades que cuando alguien busque servicios de los que tú estás ofreciendo, pues obviamente Google pueda arrojar las opciones. Y en este caso, si tú estás cerca de ahí, que ponga tu negocio dentro de la búsqueda de rango, de la búsqueda del cliente. Pongamos atención, por favor. Voy a poner ahí a Cleaning. Ahí está. Vamos a poner solamente Cleaning. Y vamos a ver. Me dice House Cleaning Service, Pool Cleaning Services. Y uno va. No, yo me enfoco más que nada en comercial. Entonces, lo que voy a hacer mejor voy a cambiar. Y si mi negocio se enfoca más en comercial, voy a poner Janitorial Service. No se preocupen. Pueden agregar más categorías después. Ahorita vamos a comenzar solamente con una. Entonces, ahí lo tengo. Voy a avanzar. Ahora, lo que me dice, lo voy a decir obviamente en español, está en inglés, no hay ningún problema. ¿Quieres agregar una locación para que tus clientes visiten? ¿Quieres agregar una locación para que tus clientes visiten? ¿Quieres agregar una locación para que tus clientes visiten? Como una oficina o una oficina. Entonces, entendamos algo muy importante. Cuando se trabaja en un servicio de limpieza, por lo regular, a menos de que ya tengas una empresa un poco más grande, que ya tengas oficina física, pones lo que es una dirección para si el cliente quiere visitarlo. Por lo regular, a gran parte de las personas que me escuchan, por lo regular, si es en limpieza, pues no es muy común que se ponga. No es muy común que ponga ni siquiera la dirección de tu casa. Lo que yo te recomiendo es, en esta parte, si no tienes una oficina física, en pocas palabras, una oficina donde los clientes puedan ir directamente a verte y ahí comprar el servicio, entonces asegúrate de decir que no en esta parte. Si es que sí, obviamente le pones que sí y te va a mandar que ponga la dirección. Es muy importante esta pregunta. Hacemos clic en Next. Obviamente quiere mandarme esta información, le voy a poner que no por el momento. Ahora, quiere, me está preguntando dónde yo ofrezco mis servicios. Where do you serve your customers? En dónde es donde tú vendes tus servicios? Voy a poner aquí un ejemplo en el área de Los Ángeles, Los Ángeles, California. Ya agregué la primera área. Digamos que yo también trabajo en el área de San Diego, California. Voy a poner San Diego. También trabajo en el área de San Diego y también ofrezco servicios en el área de San Francisco. San Francisco, un ejemplo. Ahí agregué tres locaciones. Mira, tú puedes poner si tú trabajas en 15 ciudades a lo rondo, puedes poner las 15 ciudades. Eso no es ningún problema. Si no quieres poner todo cuando estás comenzando, no te preocupes. Cuando tu profile se termine, tú puedes devolver y actualizarla sin ningún problema. Next. Aquí viene lo bueno. Aquí hay que poner la información de contacto. Yo te recomiendo altamente, altamente que pongas, por favor, un teléfono de negocio. Si tú no tienes un teléfono de negocio y usas tu teléfono celular privado, me consejo. Hay cosas tan simples como pagar por un teléfono virtual, un número VoIP. Puedes pagar y te va a costar de repente 5, 10, 15 dólares al mes y desviar esas llamadas a tu teléfono celular. Si no quieres pagar, no te preocupes. Existe algo gratuito. Se llama Google Voice y es gratis. Obviamente en Estados Unidos solamente, en algunos otros países, pero depende de donde vivas. Y obviamente tienes que asegurar que te hace todo correctamente. Google Voice es gratis. Obviamente se limita a ciertas, digamos, ventajas. Pero cuando estás comenzando, si no quieres pagar, esa es una opción. So, vayamos directamente al teléfono. Voy a poner el teléfono aquí. Es un teléfono fake aquí. 6, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Ok. So, el website. Bueno, por el momento no tengo website. Apenas estoy comenzando. Next. Ah, no. Me dice que el teléfono está inválido. Vamos a poner el teléfono de nosotros. 8, 8, 8, 2, 1, 1, 5, 4, 5, 4. Ahí está. Ahora, dice, stay in unknown, dice, want to add this recommendation for your business. Eso, esta parte, si quieres que te, obviamente, que te mantengan al contacto, que te manden notificaciones. Mi consejo es que sí, no pierdes nada en el futuro. Si ya te hartaron las notificaciones, no te preocupes. Simplemente las apagas. Por el momento lo vamos a poner que sí, que me manden notificaciones, por favor, de recomendaciones también. Ahora, aquí viene lo importante. Muchas personas sabías que, inclusivo, en esta área, después de aventajar, retroceden porque dicen, me van a verificar. ¿Qué me van a verificar? Y es que me están pidiendo mi dirección de casa. Yo no quiero que aparezca. Escucha, esta área que te está pidiendo ahora, lo que es, es prácticamente quieren una dirección, la dirección de tu casa, una dirección física, para enviarte una carta donde en esa carta va a ir un código. Y ese código es el que nos sirve para poder así activar tu cuenta. Es muy importante que pongas una dirección donde tú sepas que vas a recibir, que sea, si es tu casa mejor, sino un lugar donde sabes que vas a recibir esa información. Entonces, vayamos directamente a eso. Voy a suponer que tenemos, es el 123, vamos a poner esta dirección, South Florida Street, que me apareció aquí, 902. Digamos que es la dirección, sí, claro, la confirmamos. Ahora, aquí me está preguntando dónde va a enviar esa información. Aquí es donde simplemente voy a tener que poner el contacto. Supongamos mi nombre es a Sergio. Supongamos aquí voy a poner, quiero que me la manden simplemente a mí. Sergio, no, no quiero que me ponga Sergio, pero quiero que me la manden a mí porque así me conocen los de donde vivo ahí. Ahí me lo van a mandar. Es muy simple. Al llegar aquí, simplemente haces clic en mail y Google se va a encargar de enviarte esa dirección. Bueno, continuamos y ahora sí, ya después de tu haber hecho clic en esta parte, lo único que tienes que hacer es esperar a que te llegue. Y va a tardar de 5 a 7, 10 días para que te llegue por correo. Algunas veces no llega, ok? Hay que ser claro, pero no te preocupes. Si ya no llega más a tardar en 10 días hábiles, puedes venir y solicitar una nueva. Entonces, vamos a ver qué más falta. Adherir tus servicios. Aquí es donde ya entramos a fondo. Y ahora sí podemos agregar unos servicios extras. También limpiamos fitness centers y gym, claro que sí. General housekeeping, sí. El laboratorio no necesariamente, eso no lo voy a poner. Move-out cleaning, sí. Multisendent cleaning, sí. También limpiamos edificios apartamentales. Move-out cleaning, claro, también nos gustaría limpiar. Y podemos ver inclusivamente más. Office cleaning, post-construction cleaning. Post-event cleaning, no necesariamente. Escuelas, sí. Estadios también. Next. Podemos verificar horario de atención. Aquí es muy simple, pues los domingos estamos cerrados. Los lunes abrimos de 24 horas. Martes, 24 horas. Miércoles, 24 horas. Jueves, 24 horas. Viernes, 24 horas. Y el sábado también las 24 horas. No te preocupes, tú puedes poner, si no trabajas tanto como yo, tú puedes poner que solamente trabajas 6 horas al día. No hay problema, la competencia adora eso. ¿Ok? Entonces, aire y mensaje. ¿Quieres aceptar mensajes? Por favor, asegúrate de poner que sí. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes asegurarte de que no te pierdas ningún mensaje de posibles clientes. Ahora, me gusta aclarar. Recuerda, entre más te expongas, es normal que más personas te van a conocer. Algo muy importante, sabías que muchas personas no se quieren exponer allá afuera por miedo a ser criticados. Por miedo a ser atacados. O por miedo a que alguien les diga algo. Escúchalo. Y este es mi mayor consejo. El día de mañana que por alguna razón te contacte alguien que te quiera vender, o que de repente te contacte para decirte que hiciste algo malo, o cualquier cosa que tú sabes que no es correcto, que no es cierto, no te lo tomes personal. Muchas veces puede ser un mocoso en pañales, del otro lado del mundo, con una computadora y un biberón. Así es la mejor manera que tienes que verlo. No te preocupes por esas personas, son los hirios, son esas personas que no tienen nada que hacer, que es posible que te puedan encontrar y de alguna manera a veces les guste molestar, o de repente quieran tomar ventaja. Ten mucho cuidado, porque al empezar a ponerte en más áreas, te estás exponiendo. Y obviamente, por instinto, cuando te expones, cuando el árbol da frutos, atrae más pedrada, ¿cierto? Tengamos cuidado entonces. Ahora, pasemos. Next. Ahora sí, descripción del negocio. Bueno, yo todavía estoy trabajando, Sergio. Mira que apenas estoy acomodando mi negocio, no sé qué descripción ponerle. Bueno, de mientras no la dejes vacío. Janitorial Services, al menos. Janitorial Services. Vamos a poner ahí de mientras, en lo que después vengo y le meto más fotografías. Después, con calma, le agrego más. Hago skip. ¿Quieren que agregue los 500 dólares de advertencia que me dan un crédito gratuito? No, por el momento no. Primero me quiero asegurar de terminar todo y después lo vemos. Your business profile is almost ready. A continuar. Y aquí me va a mandar directamente a continuar. Aquí está. Ahora sí, vamos a empezar a ver la información. Ya así es como aparecería, pero notarán que todavía no está pública la información. Es muy importante que pongamos atención. Y así de fácil es como vas a empezar a dar de alta tu negocio en Google Maps o Google My Business, como quieras verlo. Te deseo mucha suerte. La verdad, me encantaría que me puedas mandar un mensaje y me diga, Sergio, la información me fue de ayuda. Y ya estoy, ya aparezco en Google Maps. Échale muchas ganas. Cuídate mucho. Nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!